Y siguiendo el tema del otro día de izquierdas, derechas, que nos teníamos que poner más en el lado del otro, una de las cosas que más veo en el Twitter, en los grupos de Podemos y seguidores del PSOE, es que esta gente piensa que, primero, que los empresarios no sirven para nada, claro, si vives de ayudas sociales y paguitas que crees que te da el gobierno sin saber que te las dan los empresarios y los autónomos y las pymes, o sea, las pequeñas y medianas empresas en este país son el mayor tejido productivo social. Gracias a ellos, gracias a mí en parte, porque yo soy autónomo, tenemos sanidad y educación y ayudas sociales y pagas y pensiones, y los políticos cobran su sueldo, que esto nunca se olvidan, ¿eh? Pero volvamos al tema que iba a empezar hoy hablando en el principio. La gente de izquierdas piensa que los que defraudan son los empresarios de derechas. No. A ver, los mayores evasores fiscales, en cantidad, igual sí puede darse un caso de algún empresario famoso, pero normalmente los empresarios pueden pagar abogados y pueden hacer ilusión fiscal, que significa hacer alguna, pues, como tienes ahí, equipos de asesores, gabinetes jurídicos a tus espaldas, a los que puedes contratar y pagar un buen sueldo, ellos, por cierto, un ministro de Economía del PP en la era, Rajoy, se dedicaba a esto en su vida privada, pues puedes hacer todo tipo de inventos para pagar menos a Hacienda. Legalmente, ¿eh? Legalmente. ¿Quién son los mayores evasores fiscales? Pues tú. Tú, gente progre, apoyador de PSOE y de Podemos. ¿Por qué? Porque cuando te viene el fontanero a la casa dices que no quieres factura, que sin IVA. Entonces, cuando te hace una chapucilla el albañil o te ha venido el electricista. ¿Con IVA o sin IVA? Pues si te vas a ahorrar el 21%, pues, ¿qué haces? Defraudas. Pero esto simplemente explicar yo a mucha gente que esto es que cuando critican a empresarios como Amancio Ortega, es que tiene mano de obra en, yo qué sé, la India, pero ya aquellos allí les paga un salario muy bueno. De hecho, yo hablé una vez con teleoperadores, no sé si tengo por aquí el vídeo, si eso os lo pongo en el enlace, de Colombia, de Yastel, y me parece que también de Yastel, no sé si de Badajoz también, y me decían que aunque cobrasen allí 300 euros al mes, era un sueldazo, o sea, que estaban muy bien pagados. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque, que la gente va a donde le sale más barato, y Amancio Ortega, pues eso es como la gente. O sea, que tienes al Progre en Twitter, criticando que Amancio Ortega, pues, fabrique su ropa en la India. Porque allí les paga menos. Y luego, esa misma persona, tienes la tienda de barrio y tienes el supermercado donde le cobran menos, y va al supermercado donde le cobran menos. Pues, Amancio Ortega era igual, irá a donde le cobre menos, que claro, luego quieres ir a comprar ropa y quieres pagarla menos. O sea, ¿tú quieres pagarla menos? ¿Y de dónde sacamos la diferencia? O quitamos impuestos al empresario, que le parece mal a todos los de izquierdas, o, pues, tienen que exportar, o, no me acuerdo cómo se dice ahora esto, trasladar fuera la mano de obra para buscar costes de producción más baratos. ¿Qué pasó cuando España entró en la Unión Europea? Pues, que cobrábamos 600 euros al mes. ¿Qué pasaba? Que en Alemania, 1500. Entonces, ¿dónde trasladó la Volkswagen la fabricación de automóviles? Pues, a España porque le salía más barato. Ahora, ¿subís el salario mínimo internacional? Esto lo diré otro día. Si tú subes el salario mínimo, ¿vas a dónde...? ¿Qué? O sea, entonces, ¿para qué va a fabricar coches aquí? ¿A quién le interesa fabricar? Si en Francia les pagas 1500, en Alemania 1500-1700, en España ya mil y pico, pues, dices, pues, ¿dónde? Mirá, Praga, me sale más barata. Entonces, externalizas la producción. No nos damos cuenta, o sea, en el primer episodio de esta serie, critiqué que la gente, hoy, lo hace mi candidato líder, ya sea, me da igual que seas de izquierdas o de derechas, yo me metí con los de izquierdas, pero como lo hace, está bien. Y lo que hace mal, como es el mío, pues, se lo perdonamos. Pero si es el contrario, le criticamos. Pues no. O sea, ¿tú compras en el supermercado o en la tienda de abajo? Ay, pues, el de abajo es igual a un vecino del barrio, que tiene ahí un pequeño colmado. Ahí es que lo vende más caro. Y te vas al centro comercial de las afueras. O sea, y luego criticas que, digo, a Mancio Ortega, a Zara, puedo decir cualquier, porque criticaba en este caso, pues, tienen manía de meterse con el señor de Zara, que empezó haciendo patín y se ha hecho una multinacional, envidia cochina, con hecho, la gente que encima ni trabaja, ni deja trabajar, ni prospera, ni deja prosperar. Y tiene envidia al que monto un negocio. Me pasó a mí con el mío propio, que me saliera gente de izquierdas y de Podemos criticándome. Envidia cochina. ¿Quieren que le doy esto gratis? Si subimos el salario en España, pues la fábrica se marcha, la que vino a España, pues se marcha a Portugal. Si lo hacen más barato en Grecia, pues irá a Grecia y si lo hacen más barato en Praga, irá a Praga. Estaba hablando del fraude fiscal. A ver, el fraude fiscal lo haces tú, obrero, de izquierdas. Cuando te llega el electricista a casa, hacete, pueda repartir un enchufe o no sé qué, le dices no, sin IVA. Ese es el mayor fraude. Ahí es que si defrauden, sí, bueno, hay casos sonados de gente de derechas, pero normalmente la gente de derechas paga con C-Caps, paga el que puede, claro, si en Irlanda te cobran un 10% o en Gibraltar o en Panamá, ya puedes poner la sede de la empresa en otro país. ¿Qué pasaba con la Ryanair, por ejemplo? Y te vas a otro país a pagar impuestos para que tengan ellos servicios sociales. ¿Quién gana? Pues el otro país. ¿Quién sale perdiendo? España. ¿Por qué? Por subir impuestos a los ricos. ¿A dónde se fue Google? Con la casa Google, pues a Portugal. Iba a venir a España. Hubiese creado muchos puestos de trabajo. En fin, yo creo que ha quedado bien claro. Es que la gente de izquierdas no ve primero lo que hacen ellos, no ve lo que hace el gobierno y no se entera de nada. Y es cierto que hay gente que está muy poco educada porque no tiene, no quiero decir que no tenga educación y que tenga malos modales, que también, mira, educación o falta de educación y malos modales podemos ser el famoso colegio mayor de derechas, ¿no? Para que ir proporcional y criticar a ambos lados. Pero sanidad, educación y políticos los pagamos entre todos con nuestros impuestos. Y tú, cuando dices que no quieres pagar el IVA, claro, es que me sale muy cara la factura. Pues de ahí. ¿Y por qué el fontanero o el pequeño empresario te hace factura sin IVA? Pues para no declarar esos ingresos porque le van a sablear. ¿Y por qué tiene que...? Pues porque le sablea el gobierno. Claro, si el gobierno dijera, mira, 10% de impuestos para todos, pues todos pagaremos un 10%. Tiempo, si primicios, ¿os acordáis? El 10%. Eso era vergonzoso. O sea, un señor feudal de la Edad Media robándote el 10% del grano al agricultor que había estado todo el año trabajándolo. Y ahora vienen y nos cobran el 21% de IVA, más el IRPF, más las cuotas a la seguridad social. Seis meses pagando para pagar a mamandurrias, viajes a Nueva York, paguitas de ayudas sociales de siempre, a los vagos que, claro, es que me pagan 400 euros, no quiero trabajar por mil. Claro, si cobras casi 500, 480, sin hacer nada y irme trabajando, claro, solo de ir 8 horas, 6 días a la semana o 5 días a la semana, pues claro, yo trabajo sábados y domingos desde que tengo conocimiento y uso de razón como periodista porque todas las fiestas y demás justamente son sábados o domingos, o sea, que tengo que trabajar todos los sábados y domingos del año. Y para pagar, además, impuestos durante más de 6 meses todo lo que gano se dedica para pagar impuestos para que luego otros los malgasten en ayudas sociales para esta gente que luego se queja de que los empresarios somos malos. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.